Siete años en Folsom, tres en el Agüero, McNeil después de eso. ¿Es McNeil tan dura como dicen? ¿Te estás convirtiendo en penalogista o qué? ¿Te estás buscando regresar o qué? Estoy detrás de unas bandas, gente que quiere joderte, clavarte un puñal por la espalda. ¿Eres tú? Debes haber persigido unas bandas de mierda. He perseguido de todo. ¿Tú me ves haciendo tiendas de licores con un tatuaje en el pecho que dice perdedor? No, no te veo. ¡Exacto! Yo nunca voy a regresar. Entonces, deja de estar planeando tracos. Yo hago lo que mejor sé hacer, planear a tracos. Tú, haces lo que mejor sabes hacer. ¿Tratar de atrapar tipos como yo? ¿Nunca quisiste tener una vida normal? ¿Vida normal? ¿Qué pendejada es esa? ¿Barbecues en partidos de fútbol? Sí. ¿Vida normal como la tuya? No, mi vida es un desastre. Tengo una hijastra que está vuelta una mierda porque el papá es un hijo de puta. Tengo una esposa aguantándonos el uno al otro en el ocaso del matrimonio. Mi tercero, ¿por qué yo me la paso en la calle atrapando a tipos como tú? Esa es mi vida. El tipo una vez me dijo, nunca te aferres a nada que no puedas abandonar en 30 segundos si sientes que el peligro está alrededor de la esquina. Pues, si tú me persigues y tienes que moverte cada vez que yo me muevo, ¿cómo carajos piensas en mantener un matrimonio? Interesante. ¿Tú quieres que un monje o qué? Tengo una mujer. ¿Y qué le dices? Le digo que soy un vendedor. O sea que si me ves aparecer ahí a la vuelta de la esquina, la dejas así nomás. En fin. ¿Decirle nada? La disciplina. Así es. Eso no lo dedicamos, no lo dedicamos a hacer otra cosa. ¿Qué? Es eso, no lo dedicamos a hacer otra cosa. ¿Hacer qué? Yo no sé hacer otra cosa. Yo tampoco. ¿Eh? No. ¿Sabes qué? Yo tengo un sueño recurrente. Que estoy sentado en una mesa de banquetes con las víctimas de todas las personas, de todos los casos en los que he trabajado. Y están ahí con los ojos negros, morados, por las heridas de bala que recibieron en la cabeza. Están ahí hinchados porque los encontré una semana después de haber muerto. Los vecinos reportaron el olor y están ahí sentados en mi mesa. ¿Y qué te dicen? Nada. ¿No hablan? No. No tienen nada que decir. Me miran, nos miramos, ya. Ese es todo el sueño. Yo tengo uno en que... Que me estoy ahogando. Tengo que despertarme y empezar a respirar porque... Si no me muere mi sueño. ¿Sabes lo que significa eso? Sí. Que tengo suficiente tiempo. Tiempo para hacer lo que quieres hacer. Eso es correcto. ¿Lo estás haciendo ahora? No. No todavía. Mira, estamos aquí, tú y yo, hablando. Cualquiera diría que somos amigos. Tú haces lo que haces, yo hago lo que tengo que hacer. Si mañana yo estoy ahí y tengo que matarte, no me va a gustar. Pero si es entre tú y este hijo de puta, cuya mujer vas a dejar viuda, brother, te toca a ti. Esa moneda tiene otra cara. ¿Qué pasa si tú me tienes ahí y yo tengo que matarte? ¿Qué pasa? Porque a mí no me importa. Tú no te vas a enter poner en mi camino. Y es verdad. Hemos estado cara a cara. Tú y yo. Pero yo no voy a dudar en ir por un segundo. Quizás eso sea lo que pasa. ¿Quién sabe? O quizás no nos veamos otra vez. O quizás no nos veamos otra vez.